Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer un breve tutorial para enseñarles cómo trabajar con el Classroom, sobre todo cómo ustedes tienen que subir la tarea. Para eso, vamos a abrir el Classroom. Fíjense que les muestro todo el proceso, ustedes van a estar por acá y van a abrir el Classroom. Ustedes ya están inscriptos, con lo cual van a aparecer Ahí está. Lo que estoy mostrando acá, fíjense los contenidos que ya compartimos, que es subidora Selly, este material, tanto el video como el apunte para trabajar, con las consignas de trabajo, que ustedes tienen que responder, hasta las 15 horas del día martes 31 de marzo. ¿Sí? Es cortita, así que no va a pasar nada. Ahora lo que voy a hacer es entrar desde el lugar de un alumno ficticio creado, pero para que ustedes vean tal cual lo ven ustedes. Nosotros recién estábamos acá viéndolo desde el lugar del profesor. Vamos a verlo desde el lugar del alumno, ¿no? Fíjense, acá les va a aparecer fecha de la próxima entrega, fecha de entrega, martes a las 15 horas, desafío de reflexión. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ustedes como alumnos se van a encontrar con esto, ¿sí? Desafío de reflexión TIC, acá está la fecha de entrega con la hora y la tarea asignada. Si clican en algún lugar de esto, ¿sí? Van a ver que está el trabajo, la tarea asignada. Ver detalles, para que aparezca justamente, ¿sí? La propuesta. Y acá lo interesante. Vamos de vuelta al tema de ver detalles, porque por ahí, cuando uno clica acá, ¿sí? No aparece. Acá donde dice ver detalles, ustedes van a encontrar la tarea asignada. Acá está, para que ustedes vean la consigna, ¿sí? Fíjense una cosa importante, ustedes, si ustedes pueden abrir una nueva ventana, van a encontrarse con la posibilidad de descargar en su PC el material. ¿Sí? Ahí se está descargando el material en la compu. Pero ni siquiera tendrían que hacer eso en todos los casos. ¿Por qué les decimos esto? Ustedes acaban de poner añadir o crear, que es lo que tienen que subir. La sugerencia, si bien tienen para subir archivos, enlaces y todo el paquete de Google Drive, es que utilicemos del paquete de Google Drive los documentos. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes los crean, no tienen que guardar ni nada. Ya quedan guardados, todo lo que ustedes hagan en esos documentos. Creamos el documento. Va a demorar un poquito. Fíjense que ya les sale con el título. ¿Sí? El nombre de ustedes, de alumno, y ya les sale con el título acá. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, mi reflexión TIC. Bien. Tienen hasta 15 líneas, ¿no? No van a ser 3, ni 2 y media, pero simplemente para que se den cuenta de que esto ya queda. Si ustedes cierran, ¿sí? Acá ya está, esa es la reflexión TIC. Y ya les da la opción de entregar. Ustedes han creado ya el documento, y ahí la pueden entregar. ¿Sí? Fíjense, se enviará un archivo de adjunto, puede ser más de uno, ¿eh? Pueden crear varios, pueden crear distintos. Puede ser un enlace, un archivo, estos documentos del Drive, los Doc. Pinchan. Se encuentran, acá está el material, ¿no? Y ya están en condiciones de entregar. ¿Sí? Entregan. Acá ustedes pueden hacer algún tipo de comentario privado que le va a llegar al profe. ¿Sí? Y fíjense lo que ocurre en el lugar del docente. Nos vamos a encontrar que hay un trabajo entregado y 28 telas asignadas. Acá están ustedes. ¿Sí? Bueno, con esto alcanza. Simplemente, si hay algún tipo de duda, pueden seguir consultando por canales habituales. ¿Sí? O sea, por el Classroom, por los mensajes privados. Y ya van a estar con la tarea entregada. Cualquier cuestión que ustedes no entiendan, por favor, los invitamos. ¿Sí? Acá va a estar desde el lugar del profesor con el comentario que dice de profesor. Acá le mando la tarea. Cualquier duda, cualquier duda, lo que pasa es que les muestro. Las funciones que tiene el Classroom, ¿no? Vemos quiénes son los docentes a cargo, ¿sí? En personas, las formas de calificación, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ir completando, dándole calificaciones y demás. y este tablón es el espacio común compartido, ¿sí? Que les llega obviamente al docente todo lo que está acá. Bueno, espero haber sido claro y me parece que ya con esto está más que bien. Simplemente quería que entendieran cómo se subían los trabajos que ustedes tienen que entregar ahora hasta el 31 de marzo, hasta las 15 horas. hasta la próxima comunicación, tutorial o el mensaje que sea. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!